Por Tele11 continuamos con la Comay. Gracias, Jan. Señoras y señores, ver a Eddie Miró, un hombre que siempre lo hemos visto bien sano, verlo de la manera que lo hemos visto es un poquito fuerte. Vamos donde Ricardo Eladio, que fue el que pasó por esa experiencia hoy. Adelante, Ricardo Eladio. Buenas tardes. Adelante. Saludos, Ricardo. Así es, Comay, Jan. Y amigos, buenas tardes para ustedes y para los amigos que siempre están en sintonía. Hoy sorprendimos al animador de televisión Eddie Minoyor. Honestamente, tanto nuestro camarógrafo como yo nos impresionamos muchísimo al verlo de la manera en que lo vimos. Y Eddie muy amablemente nos recibió y en exclusiva nos habla de su estado de salud, la familia y su nueva etapa. ¿De qué se trata? Vamos a verlo. Acá en el campito de golf en Bayamón, me dicen que lo tratan de maravilla. Gracias a Dios, sí. Me tratan muy bien, muy bien. ¿Qué tiempo llevo acá compartiendo con esa gente? Llevo unos cuantos años allá. Qué bueno. Sí. Yo primero trabajaba allá en Bellas Artes. Ok, sí, lo recuerdo. Bueno, como estaba encerrado en una oficina y tenía problemas de lío que tuve con Hacienda. Ok. ¿Cómo está ese asunto? ¿Se pudo resolver? Bueno, Hacienda no debe ganar a nadie. Entonces, sí, ganamos el juicio, pero siempre encuentran algo. Rebuscan y rebuscan y encuentran algo. Oye, lo positivo es que está acá con este ambiente, esta gente que tanto lo aprecia, lo respeta muchísimo y le ha dado una oportunidad de estar acá con ellos. Gracias a Dios, sí, señor. Aquí estamos todos los días. ¿Y cómo está la salud, don Eddie? Sabemos que hay muchas cosas pasando y demás, pero lo mantenemos con esa buena actitud que eso es lo importante. Tengo problemas con que le dé una cosa ahí que afecta a los músculos, una distrofia y me tiene afectado los cervicales y por eso es que sentado puedo mover la cabeza para todos lados, pero de pie, de aquí no puedo pasar, ¿ves? Pero como sentado puedo, es que por eso es que puedo guiar. Ok, que mucha gente se ha preocupado por eso, dice, que pueda guiar con mejor precaución y demás, pero lo puede hacer bien. Sí, gracias a Dios. Ahora empiezo unas terapias nuevas, a ver si mejoro más. Que va prontito a comenzar ese proceso de tratamiento. Sí, 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 espero que sí. ¿Y la mente ha estado muy clarita en todo este tiempo? ¿Cómo ha estado de la mente? Sí, 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 la mente es clara, clara, clara. Pues uno, como es de la calle, pues estar encerrado, pues es horrible, ¿entiendes? Sí, es la peor de medicina, estar encerrado a uno. Pero para adelante. Gracias por atendernos. ¿Y qué le dice el país que siempre está atento a su condición de salud, a toda su carrera, a su trayectoria? Pues, como no, muchísimas gracias a todo lo que se acerca a mí a ayudarme, sobre todo mi familia, que me cuida todos los días. Y no es como salió un artículo por ahí, que no es cierto. Mi familia está conmigo todos los días. Pero como yo soy de la calle y puedo guiar, pues ya tú sabes. Pero el apoyo de la familia está, de la esposa también está. Sí, 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 seguro que sí. Ya lo vieron con Mayian y amigos, le deseamos mucha salud a Don Erie Miró y gracias por atendernos y que muy amablemente se detuvo un ratito y nos atendió. Mucha salud y gracias. Gracias a ti, Ricardo Eladio. Señores, para que recordemos a Erie Miró en Noche de Gala, vamos a ver esto. Miren qué bonito está esto. Eastern Airlines, las salas de América, presenta Noche de Gala, su programa de variedades favorito, con Marilyn Pupo y Eddie Miró. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro último programa del año 1985. Y como todos ustedes saben, esta noche les tenemos preparado lo mejor del año. Pero han sido tantas las estrellas que han desfilado por Noche de Gala que una hora era imposible. Así es que esta noche, como un regalo especial para todos ustedes de fin de año, tenemos dos horas de Noche de Gala. Felicidades para todos, dos horas de Noche de Gala. Ay María, qué tiempo.